La Fundación Procáncer dispondrá de al menos 7.000 piñas donadas por Agropor este viernes. Dicha entrega contribuirá al funcionamiento de la institución benéfica por medio de la venta. Y esto servirá para poder nosotros seguir con las actividades de ayuda a todos los pacientes que requieren el servicio de la Fundación. Por esta pandemia todas las actividades que nosotros teníamos planificadas para el 2020 se nos fueron abajo y entonces los ingresos se nos han reducido definitivamente. Por eso estamos haciendo esta actividad, porque de esta manera pues agenciarnos algunos fondos y continuar con las ayudas que tanto necesita la gente de esta Fundación. ¿Manejan un número específico de piñas que serán facilitadas? Bueno, nos están donando 7.000 unidades de piña, que son una buena cantidad como para que agenciarnos algunos fondos nosotros, ¿verdad? Tenemos un comprador ya para esta fruta y eso va a venir en beneficio de la Fundación. Según sus miembros, se busca que el establecimiento sin fines de lucro cumpla las proyecciones programadas para este año 2020. Se van a tratar de solucionar algunos problemas porque la Fundación tiene gastos fijos en cuanto a las personas que ahí laboran, que se les tiene que pagar mensualmente. ¿A planificar nuevas estrategias para el 2021? Claro, a planificar nuevas estrategias para el 2021. Esperamos cerrar con éxito este año, ¿verdad? Los pagos de nuestros empleados y pensamos que el próximo año va a ser un éxito y seguir trabajando con AINCO para la Fundación Procáncer porque son personas que necesitan de nuestra ayuda, ¿verdad? Entonces, por eso estamos ahí. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, David Álvarez.